La Fiscalía de Osa solicitará que se impongan medidas cautelares contra tres hombres de apellidos Taylor Gutiérrez, Ruiz Mouses y Rodríguez Parra, quienes figuran como sospechosos de cometer el delito de tráfico internacional de drogas. La declaración indagatoria finalizó a eso de las 4 de la madrugada de este viernes y ahora se está a la espera de que el juzgado penal señale la hora de la audiencia. Los hombres fueron detenidos durante las últimas horas en Draque, en el sector de Sierpe, en Osa, luego de que la Policía de Control de Drogas recibiera información sobre una embarcación que estaría transportando sustancias ilícitas. Tras interceptarse la lancha, se ubicó casi una tonelada de marihuana y paquetes que contenían cocaína, los cuales serán analizados para determinar el peso total y la pureza. Este caso continúa bajo la investigación de las autoridades correspondientes.